El síndrome de Otelo se caracteriza por un comportamiento totalmente irracional. No importan las pruebas ni la lógica. El afectado por el síndrome de Otelo ve lo que quiere ver. Normalmente, la ilusión le provoca que detecte patrones en el comportamiento de su pareja que le llevan a pensar en un cambio de hábitos por su parte. Hay quienes sufren por sentirse engañados y no poderlo demostrar, puesto que en la gran mayoría de casos son percepciones irracionales y totalmente fuera de contexto. La persona que experimenta el síndrome de Otelo da por sentado que es víctima de una conspiración y se siente traicionada por su pareja sentimental o por otros individuos que de alguna forma cree que le pertenecen. Algunos síntomas para identificarlo son la incorporación de un tercero imaginario en la relación de pareja. El sujeto no sabe cómo controlar sus celos porque no es consciente de su problema. Está constantemente en situación de alerta y vigilancia con los hábitos de su pareja. Tiene una percepción errónea de los hechos cotidianos de la pareja relacionados con los celos. Buscan siempre justificación a una situación de engaño. Imposibilidad de controlar sus impulsos, pensamientos y percepciones falsas que se autoimponen. Buscar el apoyo de un especialista es fundamental para encontrar paz mental y ayudar a disminuir los episodios que este síndrome genera.